No señor, yo no me casaré Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacilo No puedo achiar el amor con sentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquitito A no meter las cuatro patas de un jalo Al encontrarme un amor le digo Venga si usted al rato digo que no, pues no se puede Y si se quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le dice al cura y así le digo al juez Bueno no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorada pero me aguantaré Mucho ojo lo que dice Gaviota Norteña No se case No señor, yo no me casaré Así le dice al cura y así le dice al juez Bueno no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorada pero me aguantaré Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacilo No puedo achiar el amor con sentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquitito A no meter las cuatro patas y un jalón Al encontrarme un amor le digo Venga si usted al rato digo que no, pues no se puede Y si se quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le dice al cura y así le digo al juez Bueno no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorada pero me aguantaré Sí señor No señor No señor